Tú eres bichote, tú eres bandido, tú matas gente El próximo que hay coja oyendo esa basura se la va a buscar Nunca ando solo, siempre ando with my Jisoo y la Jisi From este league, vaquero como Wisin Los caballos en el establo, en el estudio siempre Bici Soñando ser cantante desde Chattelito en Bici Tengo un duly así en mi amigo, no confío en Alicante La traición viene en güiritas, nunca llegué en un combate Escribiendo para el Coquendo, gastándole la tinta a los tinteros Cambiando más peines que diez barberos Mi ritmo aparece en Bali, siempre ando con una arriba Ya no tiro pa' matar, ahora tiro pa' darte vida La escritura está en mi boca como si fuera saliva Sonando en todos los barrios, desde somos tú hasta arriba ¡I'm always with my Jisi! ¡Sortamos la clc! I'm always with my glasses, I'm a winner of Jesus I'm always with my glasses, I'm a winner of Jesus I'm always with my glasses, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus Nunca ando solo, siempre ando con el voz Llegamo' a Costa Rica y Santito nos recibió Me escuchan y estoy volao' pero la gloria es para Dios I'm always with my glasses, you know we need this love Hay que vivir la santidad pa' que la bendición te caiga Si mi ti no tiene a Cristo, no es Feli, ni Andina Islandia Gordo me entende en la labia, es el milagro, no es la magia Gordo me entende en la labia, no me copio, a mí me plagian Que descansen pa' maestro, esto es IR, esto es IR Nunca suelto la espada del reino, yo soy un R Descansen pa' papi, pacho, esto es IR, esto es IR Dile blazer, una icónica que suena a tempe, R I'm always with my glasses, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm a winner of Jesus, I'm a winner of Jesus I'm always with my Jesus, I'm always in the Jesus I'm always with my Jesus, I'm always in the Jesus I'm always with my Jesus Sorte Mola